Música ¿Todo bien? ¿Mano que? ¿La compi que tiene? Imagínate que ayer pasé por el callejón la principal y me llegaron unos manes ¿Y entonces? Y resulta que los manes me cogen y me meten en el callejón después que me meten en el callejón me quitan toda la ropa ¿Tú no hiciste nada? Después que me quitan toda la ropa ¿Y entonces? Ay, porque ni me escribes, ni me llaman no me dices nada Me siento desesperada